Este es el avión de combate más rápido del mundo que sigue en servicio hoy. Rusia desarrolló el MiG-25 para perseguir bombarderos que pudieran volar tres veces más rápido que el sonido. Esa amenaza de bombardero nunca se materializó, pero el MiG-25 todavía está por ahí, y sigue siendo el avión más rápido del mundo. ¿El avión más rápido del mundo? Eso es fácil. La mayoría de la gente sabe que es el Sr. 71, el avión de reconocimiento tan rápido que podría superar a los misiles. ¿Pero el avión de combate más rápido? Bueno, los soviéticos crearon un avión de combate para perseguir al Sr. 71 Blackbeard, y fue tan rápido que sigue siendo el avión de combate más rápido jamás construido. Y todavía está en servicio hoy. La historia del Foxbatte es bastante simple. Cuando Rusia comprendió por primera vez el Sr. 71, se dio cuenta de que el paso de un avión de reconocimiento que podía volar a tres veces la velocidad del sonido a un bombardero que podía hacerlo era grande pero difícilmente insuperable. Tuvieron que planear en bombarderos de los Estados Unidos que podrían superar a los misiles lanzados desde tierra. Así que se pusieron a trabajar en un caza que pudiera moverse en el borde del espacio con el Sr. 71 y el XB-70 Valkyrie. Aunque sabían que era poco probable que pudieran crear un caza que pudiera volar más rápido que un avión de reconocimiento, había una posibilidad de que pudiera volar más rápido que el bombardero, ya que el bombardero tendría que llevar más peso. Al cabecer de la ciencia de los materiales para crear fuselajes ligeros como el Sr. 71, hizo lo mejor que se puede hacer y solo hizo que los motores fueran tan potentes. Y los ingenieros de la oficina de diseño de Mikoyan y Gurevich, MIG es una abreviación de ese nombre, fueron algunos de los mejores diseñadores de motores del mundo. Se les ocurrió un diseño de doble turbo reactor que podía propulsar el MIG-25 a Mach 2-8 en condiciones operativas y 3-2 si los pilotos estaban dispuestos a arriesgar los motores. El avión estableció rápidamente récords mundiales de velocidad, tiempo de ascenso y altitudes máximas para un caza. Y eso asustó a Estados Unidos y al resto de la OTAN. El Foxbaté no solo era rápido y potente, sino que su diseño sugería que era supermaniobrable, una característica de diseño hacia la que se movía el oeste. Pero dos eventos cambiarían completamente el cálculo del Foxbaté. Uno lo convirtió en un avión sin misión, y el otro le quitó gran parte del miedo a los pilotos que pudieran ser llamados a enfrentarlo. Primero, un accidente catastrófico mató a dos pilotos y destruyó el avión de prueba XV-70 Valkyrie de 500 millones de dólares en un programa que ya estaba sufriendo problemas de costos. El programa fue cancelado. De repente, había pocas perspectivas de un bombardero Mach 3 para que el Foxbaté lo persiguiera, lo que significaba que la misión más crítica para los planificadores soviéticos era impedir la superioridad aérea de Estados Unidos. Y luego, un piloto soviético desertó a Japón con su MiG-25 en 1976, y la OTAN se enteró de que el Foxbaté era realmente temible en cuanto a superioridad aérea. Cuando desmontaron, estudiaron, volvieron a montar y probaron el avión, los ingenieros estadounidenses se dieron cuenta de que casi siempre tendría una ventaja de velocidad y altitud frente a los aviones de la OTAN, pero no podía sacar provecho de ello. El Foxbaté no tenía un sistema de radar de derribo. Sin entrar demasiado en las fichas técnicas, la ciencia de conseguir un radar que pueda ver por delante de un caza y por debajo sin confundirse con el desorden del suelo es en realidad algo difícil, y los soviéticos aún no lo habían logrado. Así que los pilotos de Foxbaté se verían obligados a descender para enfrentarse a otros cazas. Y una vez que estuviera a una altitud relativamente uniforme con sus adversarios, sería una elección relativamente fácil. Aunque era innegablemente rápido, en realidad no era super maniobrable. Era poco probable que un Foxbaté pudiera esquivar misiles o ganar un combate aéreo cercano. Sin embargo, el Foxbaté ha continuado en servicio en la Rusia postsoviética, y sigue siendo el avión de combate más rápido y de mayor vuelo del mundo, llevando su carga de combate tan alta que las lágrimas del piloto se le salen de la cara. No importa porque no hay nada ahí arriba para que el Foxbaté luche. Gracias por ver el video.